Empezó a trabajar de muy joven en teatro. Luego ingresó en televisión donde protagonizó una obra que trata sobre las desventuras de un grupo de jóvenes en la época escolar. Quinto año nacional de Abel Santa Cruz, junto a Santiago Gómez, Su y Julio de Gracia. Pero fue en el año 1964 cuando hizo un giro importante en su carrera cuando ingresó en el programa. Operación Yaja donde se integró a la mesa de notables compuesta por Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Minguito, Adolfo García Grau y Jorge Parcel. En el mismo programa conoció a quien sería su compañero entrañable en la televisión, Alberto Olmedo, con quien realizaría el recordado sketch, Borges y Álvarez en el programa No toca botón. A mediados de los 80, Portales y Olmedo junto a Jorge Porcel protagonizaron una serie de éxitos tanto en el cine como en los shows humorísticos musicales que hicieron en televisión durante las décadas del 70 y 80. Portales se consagró definitivamente durante la década del 90 en telecomedias de tono familiar, como Son de 10 y Un hermano es un hermano. En esta última junto a Guillermo Francela. En 1999 recibió el premio Podestá otorgado por su afiliación de varias décadas con la Asociación Argentina de Actores.